Querida comunidad Bartolina, hoy iniciamos nuestro proceso de elección del personero estudiantil año 2023-2024 en la presentación con la sección de bachillerato, donde ellos pudieron interactuar con los estudiantes de la sección y presentar sus líneas de acción. Nuestros cinco candidatos a personería año 2023-2024 nos contaron qué legado quieren dejarle a la comunidad Bartolina. El ejemplo que quiero dejar a los Bartolinos es que sean lo mejor que puedan ser, sean su mejor versión, porque así van a llegar a hacer grandes cosas. El ejemplo que yo le quiero dejar a los Bartolinos es que si ellos se lo proponen, lo pueden lograr. Así como en mi campaña, tengo un montón de propuestas, las cuales, claro, pueden ser un poco complicadas, sin embargo, se pueden lograr. Porque eso es un Bartolino, una persona que puede lograr todo lo que se propone, una persona que no da el 100% de sí, da el 200% de sí. El ejemplo que quiero dejar a los Bartolinos es la fe y la esperanza, la virtud de poder escuchar al otro y entenderse, poder caminar juntos y así crecer. El ejemplo que le quiero dejar a los Bartolinos es la autenticidad, que cada uno de ustedes esté orgulloso de quienes son, orgullosos de la persona en la que se están convirtiendo y en esa persona que en un futuro van a ser. Porque como lo veo yo, cada uno de ustedes tiene algo, ese algo que los va a hacer sobresalir en esta sociedad. El ejemplo que yo le quiero dejar a los Bartolinos es que a través de los valores que se nos han sido inculcados, como la firmeza, la lealtad, la honestidad, la autenticidad, puedan ser gestores de liderazgo y puedan proyectarlos a la sociedad. Los invito a votar en conciencia para este viernes a través del aula habitual para elegir el mejor personero estudiantil que nos va a representar en este año escolar. ¡Gracias!